¿Cada vez que hay una concentración o una planificación de selección nacional, la Federación Salvadoreña de Fútbol tenga que estarle dando dinero a la Primera División por el préstamo de sus jugadores? Solo aquí se hace, en otros países no se hace, en ningún país se hace. Porque usted ha dicho, Indes es importante, bueno, Indes incluso en su patrocinio de la Primera División hay una cantidad de dinero por prestar jugadores a la selección nacional, porque la Liga siempre quiere dinero por el tema del préstamo de jugadores. ¿Usted cree que eso es bueno? ¿Cree que es normal? Es que no se hace, en ninguna parte del mundo se hace. Lo que pasa es que aquí, o sea, llegamos a lo mismo, la gente se molesta, pero aquí no hay clubes. Son equipos. Aquí no hay clubes. Son equipos. Son equipos. Y a veces, te digo, vos le preguntás, no sé, a los tres equipos grandes, o sea, ¿tienen dónde mostrar sus trofeos? No, porque el campeonato tal estaba tal presidente, el campeonato tal estaba tal presidente y ellos los tienen. O están perdidos. Sí, es que no hay clubes. Es que es la realidad. Se enojan conmigo, pero digo, es la realidad, no estoy diciendo ninguna mentira. Es exactamente como lo decís. Fíjate, por ejemplo, Alianza ha hecho una oficina. Muy linda, por cierto. Y le pidieron a Tigana que, por favor, consiga todos los títulos, por lo menos prestado para hacer réplicas. Y presidentes anteriores, eso me costó a mí. Lo tengo yo y no lo doy bajo ningún concepto. Ni la familia Solmesa, que tiene algunos, ni el doctor Rodríguez, que tiene otros, le quisieron ni prestárselos para hacer réplicas. Y qué bueno que lo dices, Adrián, porque es que a la gente hay que decirle la realidad. La verdad, la verdad. Si es que no estamos diciendo. Y a algunos, hey, a los detractores siempre van a tener que decir, pero la verdad es triste porque Adrián tiene 37 años, es uruguayo, y es un muchacho que dentro de la cancha y fuera de la cancha fue un ejemplo. ¿37 años de haber venido? Pero a lo que voy es, qué bueno que hay gente de ese lado, como Adrián, que dice la realidad, porque a la gente hay que decírselo. O sea, si no, la gente piensa que aquí todo es color de rosa. A mí por eso me encanta que usted haya venido, porque yo reitero lo crítico que usted ha sido, y la crítica obviamente es para mejorar. Ahora yo le pregunto, ¿qué situaciones han mejorado cuando Mauricio Sinfuego jugó en El Salvador? No, ninguna. Bueno, yo aplaudo esto. Este edificio lo aplaudo, la verdad, lo aplaudo. Es precioso, la verdad. Sí, pero... De hecho, muchas selecciones en Centroamérica no lo tienen. Sí, pero las canchas, como te digo, aquí estamos hablando de fútbol, y todos los que estamos involucrados estamos trabajando para los muchachos. Llámese sub-15, sub-17, sub-19, 21, olímpica y mayor. Pero no hay canchas, hay que prestar canchas. O sea, ¿de qué te sirve? Somos una federación de fútbol, no de hotelería. ¿Y se van a mejorar las canchas? Esperemos que sí. ¿Qué les ha dicho la normalizadora? Ellos nos han dicho que van a hacer el esfuerzo, van a traer a una persona experta en canchas, y que las canchas yo creo que pronto van a estar buenas, por lo menos las de la federación, y esperemos que así sea. El nivel de la Liga Salvadoreña, porque Mauricio Sinfuegos está pendiente en Los Ángeles de lo que pasa en El Salvador, sin lugar a dudas. El nivel de la Liga Salvadoreña. Te soy sincero, no. ¿Se desconectó? No, no, sí. Yo cuando Hugo me buscó, le dije, Hugo, yo no veo la Liga de El Salvador, con todo respeto. Pues sería mentiroso decirte que la veo, me vas a empezar a preguntar. Y Hugo me dijo, no te preocupes por eso, ¿verdad? Que vamos a ir a verlos, y yo te voy a dar todos los muchachos que he tenido. Pero no, yo, la verdad te digo, no veo el fútbol de El Salvador. Ahora que llegó, sí, en estas primeras cuatro fechas. Pero me da pena por los muchachos, porque veo las canchas, y los muchachos le llegan la pelota, tienen que tener tres toques para jugar, y no, ya no se puede. Ya no se puede eso. Ya no se puede. ¿Eran mejores las canchas donde ustedes jugaban antes? Perdón, Adrián. No, ¿sabes qué no era mejores? Lo que pasa es que el fútbol se jugaba más lento. Antes, vos te daban una pelota y pedías agua y todavía estaba la pelota ahí. Sí, pero hoy ya no. Ni te ha llegado la pelota en primer nivel, ya tienes gente agrupada. Porque el fútbol tácticamente se fue para arriba. Estratégicamente, tú analizas a tus rivales. Antes no. Bueno, es más, es más, fíjate bien. Con el respeto de todos los entrenadores y los jugadores. Aquí, aquí, yo creo que si hay dos equipos que miran sus partidos a sus rivales, yo creo que es mucho. Este... Aquí... Aquí...